¿Qué es el Colegio Immaculado de Gijón? Igual es para que al ponerlas en el aparato el cerebro las vea y las superpoga una encima de otra. Tenemos varias colecciones como la Cantidad de Burgos, Paisajes de Tarragona, la Exposición de Barcelona y unas 200 imágenes. El taxifot es un instrumento muy completo y está en perfecta estada de conservación. Permita ajustar la distancia de los ojos, el enfoque, pasar las imágenes automáticamente y por aquí lo podemos observar como es su sistema interno.